Música ¿Qué quieres que te traiga de Lanzarote una cabra perrua con un bigote? Con un bigote niña, con un bigote ¿Qué quieres que te traiga de Lanzarote? Música Música ¿Qué tienes en el pelo que tanto huele? Lanzarote la tierra, romero verde Romero verde niña, romero verde ¿Qué tienes en el pelo que tanto huele? Música ¿Qué tienes en el pelo que huele tanto? Lanzarote la tierra, romero verde niña, romero verde niña ¿Qué tienes en el pelo que huele tanto? Música 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 Música